Colores de pelaje del perro pastor alemán. Cada color presenta un poco más de historia en su apariencia, genética y uso, es decir, línea de trabajo o espectáculo. Desde marrón y crema hasta rojo y negro, estas variaciones de pelaje son magníficas y hermosas, perfecto para esta raza leal, inteligente, activa y cariñosa. Cuando se trata de elegir un pastor, elige tu color de pelaje favorito, ya que no tiene ningún efecto sobre el temperamento, el comportamiento o la salud de la raza. Pastor alemán negro y marrón. El color de pelaje más común de los pastores alemanes es definitivamente negro y marrón. La coloración negra y marrón es en realidad uno de los genes recesivos cuando se trata de colorear. El color negro suele aparecer en su espalda a modo de silla de montar. También tiene impreso el negro en la cara a modo de máscara. La coloración bronceada suele localizarse en el pecho, los costados, el vientre y el cuello. El color marrón puede variar en tonos claros u oscuros en diferentes perros. Por lo general, la profundidad del bronceado se basa en los padres y la herencia genética. Cuando son cachorros, este color de pelaje se ve más negro que castaño. Sin embargo, a medida que maduran, su pelaje se aclara a un color de bronceado. Los pastores alemanes famosos con este color de pelaje incluyen a Rintintín y es el mejor pelaje para la competencia de espectáculos. Pastor alemán negro y crema. Un pastor alemán negro y crema es un color muy común en esta raza. Es simplemente una variación más ligera de la variación estereotipada de negro y fuego. Sus espaldas están cubiertas con un patrón negro similar a una silla de montar y también tendrán una máscara de piel negra que cubre su rostro. La diferencia de este pelaje es que tiene un tono más claro a diferencia del bronceado. El color negro contra su pelaje crema realmente puede acentuar sus hermosos puntos negros. Pastor alemán negro y rojo. Los abrigos negros y rojos son otra hermosa variación que también es reconocida por el American Kennel Club. Una diferencia es que las áreas marrones se reemplazan por áreas marrones rojizas. Este pigmento rojo es mucho más fuerte que el pigmento marrón. Estas áreas rojas a veces parecen más claras. El color negro de su piel sigue siendo el mismo que el de las otras variaciones, con una marca negra en forma de silla de montar y una marca de máscara negra. Pastor alemán plateado. Las áreas grandes y prominentes de pelaje negro siguen siendo las mismas, con el color negro apareciendo en su rostro como una máscara y en su espalda como una silla de montar. Estos perros son del linaje de trabajo de pastores alemanes. La apariencia de un pastor plateado es muy similar a la variación negra y tostada. La única diferencia es que la plata reemplaza las extensas marcas beige. Pastor alemán hígado. Quizás uno de los colores más raros del pastor alemán, el pelaje color hígado, es otro hermoso surtido. El color del hígado, aunque más común en otras razas, se debe a genes recesivos. Esto significa que el color hígado es un rasgo que debe transmitirse a través de la genética del padre y la madre para que aparezca en el cachorro. La apariencia del abrigo de hígado es exactamente como se ve. A diferencia de la mayoría de los colores, no tienen áreas negras donde están la máscara y la montura. Esta raza cubierta de hígado no es popular entre las líneas de exhibición debido a sus genes diluidos y se considera una falla grave en el estándar de la raza. Pastor alemán sable. El pastor alemán sable proviene de líneas de trabajo. El pelaje de Marta Sibelina del pastor alemán es la coloración clásica provocada por el gen dominante a Gauti. ¿Sabías que el primer pastor alemán tenía un pelaje de Marta Sibelina? Su nombre era Oran von Krafat y nació en el año 1895. Esto muestra cuán profundo se encuentra este colorido en la historia de la genética del pastor alemán. La coloración de sable de un pastor alemán no es un color sólido y un solo cabello en realidad puede ser una mezcla de pigmentación clara a oscura. Parte del pelaje de Marta a menudo se vuelve negro en la punta del pelaje. Pastor alemán gris. El pastor alemán gris a menudo se confunde con un pastor alemán plateado, negro o incluso azul. Sin embargo, este color es en realidad una variación de color distinta reconocida por el American Kennel Club. Estos cachorros nacen con hermosos ojos azules. A medida que maduran, sus ojos se vuelven de color miel o marrón claro. El color gris del pastor alemán es producido por un gen dominante, como el del sable. La pigmentación gris proviene de la dilución de genes de pigmentos más oscuros, lo que hace que esta variación de color del pastor alemán se parezca más a sus ancestros lobo. Pastor alemán blanco. El pastor alemán blanco es uno de los colores más extraordinarios del pastor alemán. Es una creencia popular que esta variación del pelaje es albino. Sin embargo, esto es incorrecto. El color blanco es un rasgo recesivo. Esto significa que ambos padres deben portar este gen para el desarrollo de un pastor alemán blanco y saludable. La forma más sencilla de asegurar cachorros blancos es aparear un padre blanco y una madre blanca. Hoy en día, este color aún no es reconocido en ninguna competencia y son rápidamente descalificados por el American Kennel Club. Pastor alemán negro. Comúnmente conocido como el pastor alemán negro, la variación de color negro es definitivamente impresionante. Es creencia común que el pastor alemán negro tiene la espalda más recta que sus hermanos de color estándar. Sin embargo, esto aún no se ha probado científicamente. Es posible que se sorprenda al saber que el rasgo negro no es un gen dominante. Este rasgo de pigmento negro es un gen recesivo. Por lo tanto, un cachorro negro suele ser el resultado de la crianza de dos padres negros. Sin embargo, un padre negro y fuego también puede producir un cachorro negro puro. Siempre que ambos padres sean portadores del gen negro recesivo para que esto se pueda expresar en su prole. Por alemán, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y, por supuesto, darte las gracias. Hasta pronto.